¡Aguante blates! ¡Aguate el caramel! Ahí está. ¿Qué sorpresa acá en el barco? ¡No pierdo vos! ¡No pierdo! ¡Hola! Bueno, este es un merendero, comedor. Damos de comer a 30 chicos, incluido a veces a las familias. Estoy muy feliz y contenta. Es la primera vez que nos llega algo así tan lindo. Y la verdad que muy agradecida y la verdad muchas gracias. Hoy estamos cerrando un lindo proyecto que hicimos con los chicos del club, con el sorteo de botía, la colecta. Muy agradecido a la gente que colaboró, a la gente del club que trabajó, a Platencia Ayuda. Poder brindar esto para los chicos que más lo necesitan. La verdad que nos llena de orgullo como club, como persona. Y tenemos que seguir por este camino, ¿no? Un club tan importante como Platense, cual está lleno de hinchas en esta zona particularmente. Vengan y hagan esto, que los chicos conozcan por el profesional y demás. Es un orgullo, algo que no nos esperábamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!